Música Hola que tal chicas mi nombre es Paola y pues bueno yo estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes haciendo un videito nuevo este pues bueno es que esperen me traigo un bueno este como vieron no se si vieron el titulo del video me imagino que si yo les traigo se puede decir la reseña o como me fue con esta mascarilla que se supone que es la Garnier Skin Active pero yo compre la de té verde ácido hialurónico y suero hidratante que es la de color verde yo compre esta porque mi piel es mixta y dice que esta es de piel mixta a grasas y pues bueno y esta es la tercera y esta es la ultima aplicación de hecho les queria mostrar las otras dos anteriores pero no se las mostre bueno el primer video quise osea si pero esas no se las mostre bien porque yo queria tenerles ya la explicacion asi como que mejor de la mascarilla y toda la cosa y pues ya como que ya le agarre la onda como se pone y todo y pues ya la tercera pues ya se las cosas mejor por eso entonces pues por ahi tengo como es que me fui con la otra mascarilla el primer dia y ese videito si se los voy a subir como me fue el primer dia este ese si como que se los voy a entremeter por aqui y al final les voy a contar este pues porque nos hace bien el te verde el te hialuronico y cosas asi y bueno nuestra mascarilla viene asi este atras vienen perfectamente las instrucciones aqui dice que tiene una eficacia comprobada en 15 minutos este no se bueno yo una vez eso se los cuento que creen chicas que eso si es verdad yo cuando me quite la la mascarilla ese dia bueno eso osea anteriormente cuando ya me las habia puesto el primer dia que creen que si osea se noto que ya no me brillaba mucho la cara este me quedo bien la cara no me quedo grasa ni nada este brillo que ustedes ven aqui simplemente es por el reflejo de mi piel no se si logran ver aqui al lado tengo la ventana y pues eso yo creo que es super normal que te medio brilla y la nariz pero yo ya tenia esa exageradamente grasa en esta area de aqui y cuando ahorita me acabo de baña y cuando yo me acababa de baña realmente si se veia esa grasa y yo quiero que noten y ya es la segunda mascarilla que me pongo como se ve mi piel ahorita pues siento que no tiene grasa ni nada y cuando yo me acababa de baña este luego luego ya me me brotaba la grasa y pues bueno aqui dice que en los 15 minutos vamos a ver piel visiblemente hidratada matificada y reequilibrada y en verdad que si eso si lo cumple dicen una semana mejora la calidad de la piel minimizando los poros y reduciendo el brillo especialmente en la zona T este tras tres usos en concentración de glicerina con una crema hidratante de uso diario y pues eso si lo hago tengo mi crema de glicerina igual para el rostro porque bueno ahorita como que estuve haciendo lo que dicen aqui para ver si si osea si uno sigue las indicaciones y hace esto y ya pues dice tres aplicaciones durante una semana con glicerina y bueno yo utilice una crema con glicerina dice buscamos utilizar cuando no es bueno ya entonces la voy a abrir y les voy a decir como la hay que aplicarla esta mascarilla viene asi viene bien humeda por dentro ya la abri viene bien humeda por dentro y que creen que a mi me gusto mucho el final lo que hace uno al final de que ya te aplicaste la mascarilla entonces la parte azul de hecho el instructivo viene son dos capitas y esta es como azul cielo y la de abajo es blanca la parte azul es este para afuera porque esa capita azul ahorita la vamos a me debia haber amarrado el cabello pero pues bueno se me paso porque estaba esperando que se me seque chicas para según yo preinarme mmm estas mascarillas dicen son mascarillas de luchador porque parecemos super luchadoras asi pero no importa chicas oigan ok ahorita que termine ya que la acomodamos bien vamos a retirar esta bueno que sentimos nosotros que la acomodamos bien vamos a retirar por eso igual en el primer video no lo subi porque como creen que yo la aplique me deje la capa azul chicas y ya por ese video digo yo no pues como se los voy a subir si yo les tengo que explicar correctamente como se aplica la mascarilla y vamos a retirar este y vamos a dejar simplemente este esta capita de aquí igual vamos a acomodarla que nos quede bien 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 restiradita y pues uy chicos no puedo hablar bueno que les cuento que dicen que cuando no dicen debería de ser que cuando nos aplicamos una mascarilla no debemos auricular algo así se dice o sea no podemos estar hablando porque tenemos que dejar que la mascarilla haga su efecto así que yo ahorita regreso con ustedes ya que hayan pasado los 15 minutos 15 minutos chicas nos vamos a esperar que pase el tiempo nuevamente y ya no hablo con ustedes así que me espero ahorita regreso con ustedes otra cosa que olvidé de decirles antes de yo siento que debemos de estar acostadas chicas si porque yo las otras mascarillas que me aplique yo empecé a hacer así como que cosas y se me empezó a bajar la mascarilla se me iba bajando se me iba bajando así que yo lo que ahorita voy a hacer va a ser acostarme relajarme tantito voy a ver video blogs que es yo creo mi lo que hago en mis como se dice en mis ratos libres y ya no voy a hablar tanto pero si acuestense chicas bueno yo se los recomiendo para que no se empiece a bajar la mascarilla ok chicas ya pasó el tiempo y miren ya un poquito se me empezó a despegar como que del área de aquí y pues bueno ya pasaron los 15 minutos como les digo y la vamos a retirar las otras si las dejé un poquito más como 5 minutos más pero ahorita esta la estoy retirando porque estoy siguiendo los pasos como los que los que pide la la mascarilla pues bueno déjenme la pongo por acá y pues dice miren ya se me están pegando mis cabellos y bueno dice que vamos a retirar la mascarilla y masajear cuidadosamente el rostro o usar algodón para absorber el producto sobrante y yo voy a utilizar una bolita de algodón bolita borlita como se diga de estas y voy lo que voy a hacer va a ser es que estoy viendo por acá por el espejo voy a hacer esto porque si como que queda tantito suero vamos a hacerle así a nuestro rostro vamos a consentirlo porque a poco no se siente rico si se siente rico chicas cuando hacemos este tipo de entonces chicas estoy retirando retirando no retirando chicas así como que el algodón está tanto absorbiendo pero también nuestra piel está absorbiendo el suero que que nos dejó la la mascarilla ven estas manchas que tengo aquí chicas estas toda la vida las he tenido desde pequeñita y esas manchas también las tengo yo en mis brazos aquí en esta área de aquí aquí como que en mis brazos tengo esas manchas pero esas manchas las tengo no solas como que tienen tantitos granitos así como por no se como explicar no se si han escuchado cuando dicen ah tiene piel de gallina ah pues así tengo y nunca he sabido porque tengo esas manchas nunca realmente nunca he ido al dermatólogo a ver porque realmente que creen chicas así como que yo les digo ay no inventen estoy así como que manchada de mi cara y de que me preocupa no no me preocupa pero si siento pues eso es una diferencia porque así como que estas manchas se ven media chistosa yo he escuchado que hay veces que hay gente que dice que son lunares porque yo he visto demás personas que tienen y que creen que mi hermano nació igual mi hermano menor tiene como que tantito no tiene tanto como yo pero igual tiene esas pequeñas estas manchas aquí pero él es como que más pequeñita y yo las tengo como que más este se ven como que más que he sabido porque chicas pero pues bueno aquí no sé qué pasó es que estoy viendo chicas si me lo saco la mascarilla o ya lo tenía o me picó un mosquito o algo pero ahorita ya les cuento chicas no ya esto ya lo tenía era como un granito yo si me estaba espantando pero no bueno que les cuento ahorita como siento mi rostro y las otras veces igual me lo deja bien humectado chicas me lo deja suave cuando pongo mis manos siento así como que me dejo muy fresco mi rostro siento que pues que si es buena esa mascarilla ese suerito como que ya no es necesario ahorita que se echen crema ni nada de eso y pues yo creo ahorita durante la tarde les voy a dejar un clip que tengo de la mascarilla pasada ya les había comentado donde yo les digo como me fue durante la tarde y ya así como voy sintiendo el rostro igual a rato si puedo o si ese clip no explica bien bien a fondo como me va con la mascarilla pues yo se los vuelvo a hacer y aquí se los integro en este video y pues bueno yo creo que ya hasta el final ya les cuento bien 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 si yo compraría esa o no y ahorita bueno en un rato regreso con ustedes o ahorita les cuento este pequeño cortecito esta pequeña grabación para mostrarles o decirles que mi piel la siento super bien siempre no es la primera vez que les grabo cuando me acabo de bueno de hacer lo que o sea de arreglarme según yo y eso y ya en ese transcurso en lo que yo me arreglo y eso ya toda esta parte ya me brilla ya me brilla pero les repito no se si sea la crema o así porque tal vez a lo mejor es la crema la que me afecta y pues miren nada mas se ve el reflejo si porque pues es mi piel y yo creo que a todos damos un reflejo pero yo no daba el reflejo yo daba un charolazo porque realmente si me brillaba toda esta parte de aquí entonces pues yo siento de verdad así bien 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 pues que si sirve a lo mejor si para el momento si tienes o te gusta mucho o sea no brillar y algo así como que si sirve y pues les digo si al rato les puedo grabar como quedo mi cara al final y si hizo el efecto así como ese pero en 15 minutos creo que si es cierto eso si es verdad y pues les digo más adelante les grabo y si no ya después les comento si me funcionó o no me funcionó la mascarilla y pues creo que si siento que si se no siento bien mi cara y si ustedes supieran como se siente se siente bien rica si se siente bien rica mi cara y pues bueno ok chicas bueno de ayer ya no me dio tiempo de contarles el resultado final de la mascarilla pero pues el día de hoy espero que no se escuche mucho ruido de aquí afuerita porque tienen como un tipo sonido y música pero pues espero que no se escuche y pues bueno les cuento como me fue yo no traigo maquillaje en este momento o sea bueno maquillaje me refiero a este maquillaje no tengo rubor no traigo polvo ni nada por el estilo y pues bueno este espero que vean o sea desde el principio les digo ya ahorita ya es como al final les voy a dar bien como me fue con esta mascarilla y pues bueno esta mascarilla siento que a mi me fue muy bien con ella la aplique las tres las tres veces en esta semana y pues bueno yo que viene o sea que resultados yo vi en esta mascarilla esta mascarilla bueno en si yo la compre porque se supone que era para mi piel mixta y yo veía que en los videos me brillaba mucho la cara yo no digo que ahorita mi rostro no este brillando me voy a acercar mas para que vean mucho mejor mis imperfecciones que tengo no me da pena chicas si podemos ver como o sea si tengo un brillo en mi rostro pero es mi brillo pues normal facial le digo yo pero antes de verdad no les miento yo me pasaba aquí así y sentía luego 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 la grasa o sea sentía aquí todo esto en mi zona T mi grasa y les puedo decir que ahorita siento mi piel o sea normal yo siento que para que una mascarilla te funcione pues tú le tienes que dar continuidad o sea si ya te resultó pues le vas a tener que o sea seguirte la poniendo aquí dice que desde los primeros 15 minutos tú vas a ver resultados si los vi chica realmente si los vi porque el primer día que me los puse es el clip ok chica les decía que es del primer día que me la puse y todo el día o sea no noté ni que mi piel este le brotó grasa o sea obviamente si pero no ya normal como lo hacía antes y bueno esta mascarilla aquí dice que trae té verde yo me puse a leer chicas si chicas me puse a leer para traerles como que una mejor como se puede decir una mejor recomendación no reseña porque así como que al fondo de que yo me puse a investigar en el mascarillano simplemente les estoy contando de algo que a mi hizo un buen efecto en mi rostro y le di un buen efecto a mi piel y pues se las vengo a recomendar se podría decir si algo que a mi me sirvió muy bien y pues bueno dice que pues el té verde el té verde nos ayuda a combatir el acné retarda el envejecimiento de nuestro rostro nos protege de los rayos ultravioleta que bueno los malos rayos que que echa el sol pues en nuestra piel porque eso nos hace mucho daño y pues nos mantiene nuestra piel limpia y humectada pero saben que fue lo que yo leí y que de veras que me sorprendió que a veces no leemos o a veces echamos en nuestro rostro este productos que a lo mejor no sabemos muy bien a fondo y que nada más los estamos ocupando así como que por mod y cosas así y pues bueno si nos pusiéramos yo creo a leer un poquito que a veces yo no lo hago chicas ahorita lo estoy haciendo les digo para verles para darles una mejor recomendación sobre este producto pero pues bueno a mi de verdad cuando yo me puse a leer se me hizo muy interesante sobre lo del ácido y alurónico porque porque dice que el ácido y alurónico eso ya lo tenemos nosotros en nuestra piel nuestra piel produce eso en nuestro rostro porque produce eso en nuestro rostro porque hace que nuestra o sea como que como se puede decir regula que nuestra piel no esté ni muy seca ni muy este pero tampoco sea muy grasa eso es lo que hace el ácido y alurónico entonces a partir de cierta edad ya el ácido y alurónico nuestra piel lo deja de de volver a producir y o sea hasta donde yo leí el ácido y alurónico es mucho mejor que el colágeno y ven que hemos escuchado que el colágeno que este lo debemos o sea debemos de aplicar tal vez mascarillas tenemos que este puede inyectar las veces que hay personas que pues son más pudientes se puede decir que tienen un poco más la posibilidad yo no tengo la posibilidad chicas de que vaya y que me inyecten y eso la verdad no chicas yo no tengo esa posibilidad pero pues hay que hacer lo que está a nuestro alcance y pues dice que el ácido bueno lo que leí que el ácido es que aquí lo tengo notado chicas en mi libretita para que no se me olvidara dice que el ácido y alurónico es mucho mejor que el colágeno porque este es capaz de penetrar las capas superiores o sea que no nada más se queda como que por encimita no o sea es mucho mejor bueno cuando te lo echas es mucho mejor que el colágeno así que pues que tiene un acierto bueno esta mascarilla porque eso contiene dice que pues lo que les había dicho que promueve el equilibrio de la humedad en nuestra piel y evita la sobreproducción de aceite que es lo que es mi caso en esta parte de aquí entonces lo que hizo esta mascarilla porque si lo hizo chicas fue equilibrar mi o sea lo que produce mi piel chicas y pues dice que este igual o sea nos ayuda mucho para las personas que quieren pues un poquito retrasar porque chicas hay que ser realistas un día pues nuestra piel se va a arrugar un día vamos a tener mas edad y pues yo si estoy consciente de que va a llegar ese momento pero lo que podemos hacer por nuestra piel o sea estaría padre que lo hiciéramos pues ah bueno no antes de los 25 años porque hubo un ah anteriormente una vez que yo leí y que vi que decían que hay muchas muchachas o jovencitas que empiezan desde antes de los 25 o 20 años ay ya me voy a empezar a cuidar para no arrugarme o cosas así que a veces somos muy vanidosas pero decía que no que a veces hasta matamos esas células que nos ayudan a mantener nuestra piel así que nos dan elasticidad a nuestra piel y que no se haga pues o sea que no salgan las arrugas acá no salgan las arrugas por acá al contrario las matamos porque ahorita en esa edad pues nuestras células o todo lo que hace que lo que bueno digo yo lo maravilloso que Dios hizo en nuestro cuerpo hacemos al contrario o sea todo lo contrario en vez de ayudarle las matamos porque ellas están ahorita están haciendo su trabajo pero lo que yo leí que después de los 25 como que ya no es lo mismo que a nuestros 20 años 15 años cosas así entonces chicas pues yo por eso empecé a usar esta mascarilla me gustó mucho se la recomiendo bastante siento que si hizo ese efecto y cumple lo que promete una mascarilla que pues que si le das continuidad pues va a hacerlo si tú haces las cosas y sigues el procedimiento que o sea lo que dice acá atrás porque si nada más agarras y te la pones una vez y dices ay no pues no me hizo nada más gasté mi dinero en el balde no esta mascarilla bueno las primeras dos que compré las compré en 25 pesos en ahorrada decía que estaban en oferta ya la tercera vez que fui a comprar porque chicas de Halon no la compré porque les digo así de tener la posibilidad ya me voy a llevar mis tres mascarillas no chicas la verdad no tengo esa posibilidad de comprarlas todas de Halon entonces yo dije no pues para terminar o sea para hacer bien mi tratamiento digo me voy a comprar las tres y así me fui comprando una en una ida y otra así y la última si me costó 28 pesos chicas pero pues siento que es un como se puede decir es algo una inversión buena chicas porque le va a hacer muy bien a tu piel y pues bueno por último dice que trae un suero hidratante pues para hidratarnos nuestra piel por ejemplo de que yo como mi piel es mixta todo lo de además es reseco entonces pues hidrata esa parte y pues bueno leí que un suero es una solución formada por diversos compuestos que es lo que les estoy contando ahorita en este momento así que pues que si ah bueno y también dice que minimiza nuestros poros pues chicas me imagino que si lo hace de hecho yo así como que muchos así bien 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 abiertos mis poros todavía no los tengo me imagino tal vez en un futuro tal vez si lo llegue a tener así mi mamá también tiene sus poros muy abiertos entonces pues también se lo voy a recomendar que se la ponga y eso y pues bueno chicas he llegado al final de este video espero que les haya gustado esta recomendación que les hice la probé las tres veces en la semana chicas y este yo si la voy a seguir usando les digo que dejé de usar un poquito mi tónico porque aquí dice que no la pongamos y después de ponernos las que bueno hasta donde yo la entendí dice que apliquemos este glicerina yo utilicé una crema con glicerina pero pues bueno yo sentía que después de haberla ocupado como que no necesitaba yo mucho la glicerina porque realmente chicas me dejaba la cara bien humectada y me gustó como la suavidad que me dejó en mi rostro y todo y pues bueno espero como les dije que les haya gustado este video y que si es así que me regalen un dedito arriba y que se suscriban a este canal y pues bueno nos vemos para la próxima desde aquí yo les mando muchas bendiciones muchos saludos y mucho cariño nos vemos para la próxima bye ah y otra cosa si me faltó algo chicas o así que no les haya gustado o parecido déjenmelo allá en los comentarios yo siempre los leo créanme que me llega un comentario y lo leo bueno obviamente que si no estoy haciendo otra cosa pero si me llega y me llega la notificación del comentario que ustedes me hicieron yo lo leo chicas y con gusto se los respondo sea bueno o sea malo no importa déjenmelo ahí abajito nos vemos para la próxima cuídense bye y con gusto y con gusto Gracias.